hola qué tal cómo están ustedes aquí estamos cocinando con boro boro hoy les voy a compartir una receta muy sencilla cualquiera la puede hacer estamos ya en otoño aquí en la parte latinoamérica en españa y europa están en primavera la sangre altera y nada vemos y vamos con los guisos y los platos de cuchara y calentitos que tanto me gusta también un pollito encebollado al vino blanco una receta súper fácil se puede hacer muchas recetas con los mismos ingredientes con diferentes técnicas yo aquí he utilizado la más fácil de las fáciles complicación menos 10 les comparto pollo encebollado al vino blanco espero que les guste no 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 Gracias por ver el video.